Desde los años 50 hasta los 80, las fiestas patrias contaban con ciertas particularidades, como la denominada Víspera de la Independencia, cuando las principales calles se vestían de azul y blanco todo septiembre. Además se realizaban desfiles escolares, actos cívicos, izada de la bandera, juegos pirotécnicos, marimba, el grito de independencia y los 21 cañonazos. Actualmente la independencia se celebra con un protocolo que busca rememorar el origen de esta, con el paso de desfiles con bandas escolares, antorchas y actos cívicos en los distintos centros educativos. Las autoridades del gobierno ya tienen preparada una agenda para conmemorar estos 194 años de independencia, en las cuales participará el presidente Alejandro Maldonado. Hoy a las 16 horas se llevará a cabo el acto especial del cambio de la Rosa de la Paz a cargo de los embajadores de Centroamérica. Posteriormente, a las 17 horas en la Catedral Metropolitana se celebrará el Tedeum y a las 18 horas en la Plaza de la Constitución el gobernante pronunciará un discurso alusivo a la fecha. Mañana presenciará desde las 8 de la mañana el desfile de bandas escolares y de 15 a 17 horas el ensamble de marimbas juveniles, con el cual concluye los festejos relacionados con la independencia del país. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.